Buenas, quiero compartir una data que estuvimos trabajando hoy con un alumno la mañana y tiene que ver con lo que el funcionamiento del paradigme simple en diferentes subdivisiones. En este caso la idea era trabajar un poco el paradigme con una subdivisión ternaria, pero manteniendo el acento en el PA. Como el paradigme tiene cuatro notas en su origen, entonces agruparla tres nos quedaría, nos haría una sensación de que el paradigme PA, el segundo PA nos queda en la segunda corchea, entonces ya empieza a generar ese desplazamiento. Una manera de sentirlo, de empezar a tocarlo, es marcar un pulso y tratar de cantarlo arriba y ver dónde coincide el paradigme en los pulsos y dónde pegan los acentos. Una manera de encararlo podría ser marcar un pulso y cantar por arriba, no? PARA DIBLÉ 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 PARA DIBLÉ. Bien, en un compás de cuatro cuartos nos entran tres paradigmes. Paralible, Paralible, Paralible y vuelve así. Obviamente que podemos tocarlo sacando los acentos a los tomes, sacando los acentos a los platos apoyando con bombo, hacer un mixurado entre esos, mezclarlos. Lo muestro como una jam y lo tiro como regulo como para que vean como más o menos queda. Por ejemplo, venimos con una base común. Para, 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 de pum, saco los tomes, acento. Para, para, para. Lato Mixturado Si le das dos vueltas, como que te queda para la derecha, si le das una sola vuelta, rematas con la izquierda. Eso es un poco la gata y la idea es jugar un poco, tratar de, en principio, hacerlo sonar con la boca y marcando el tiempo con la izquierda o con las manos, como me parezca. Por ahí con la izquierda es como empezar a aceitar un poco más eso también, tener una referencia propia cuando no tocamos con click y esas cosas. Y está bueno, primero incorporarlo desde la voz, cantarlo un poco, ver dónde coincide, después cantar los acentos. Para, 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 y empezar a sentir ese desplazamiento. Después pasarlo en enredo solamente, después empezar a abrir de a poco los thumbs y después incorporar lo que es bombo y platos. Y una vez que tengas todas esas cosas seguras, empezar a mezclarlos para ver cómo suena, empezar a buscar una sonoridad, una composición, una interpretación que te identifique y empezar a armar tu banquito, tu cajita de herramientas, de recursos para, para, cuando tengas que decir un discurso musical, veas dónde poder meterlo, si es necesario, y bueno, si suma, vamos para adelante. Espero que te haya servido. Nos vemos. Pues. Gracias.